Miedo Miedo, yo tengo miedo De quererte mucho y tu no a mi Miedo, yo tengo miedo Porque ya no sé vivir sin ti Miedo, yo tengo miedo Que alguien me arrebate tu sentir Miedo, yo tengo miedo Porque ya contigo soy feliz Yo tengo miedo que tu amor Un día vuelva de mis manos Yo tengo miedo Porque ese cantón se vuelve a morir Yo tengo miedo Que un sabor amargo borra tus encantos Yo tengo miedo Que este sol se cambie por un cielo gris Música 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 Miedo, yo tengo miedo Que el mar mi barca quiero a ti Miedo, yo tengo miedo Porque ya contigo soy feliz Música Yo tengo miedo que tu amor Un día vuelva de mis manos Yo tengo miedo porque ese cantón se volvería a morir Yo tengo miedo que un sabor amargo Borra tus encantos Yo tengo miedo que este sol se cambie por un cielo gris Música 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 Gini es DJ Música ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te quiero tanto? Si apenas hace un mes Que nos besamos por primera vez ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te extraño tanto? Si ayer y hoy te vi ¿Por qué? Pero siento que me estás matando ¿Por qué? No sé por qué ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si apenas hace un mes Que te ofrecí mis brazos ¿Por qué? ¿Por qué? No sé por qué Tu amor es como un racho Te dio en mi corazón Y en él tú estás clavado Música ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te quiero tanto? Si apenas hace un mes Que nos besamos por primera vez ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué te extraño tanto? Si ayer y hoy te vi, pero siento que me estás matando ¿Por qué? No sé por qué, por qué te quiero tanto Y apenas andé un mes, que te ofrecí mis brazos ¿Por qué, por qué, por qué? Tu amor es como un rayo Que dio en mi corazón, y en él tú estás clavado ¿Por qué? No sé por qué, por qué te quiero tanto Y apenas andé un mes, que te ofrecí mis brazos ¿Por qué? No sé por qué, tu amor es como un rayo Hoy me dices que te vas, que te marchaste mi vida Que es la única salida, que te tengo que olvidar Que no estás para el amor, el ser libre es importante Que hay un mundo por delante, y es mejor para los dos Que fácil es hablar así, que fácil es pensar por mí Que fácil es para él que va a partir Que fácil es para él que va a partir Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida Te pido que te lo lleves, o quítale aquí la vida Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida Te vas cuando más te quiero, como una desconocida Te voy a acostumbrar, que de amor nadie se muere Y que la verdad no quiere, que te tengo que olvidar Que fácil es hablar así, que fácil es pensar por mí Que fácil es para él que va a partir Que fácil es para él que va a partir Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida Te pido que te lo lleves, o quítale aquí la vida Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida Te vas cuando más te quiero, como una desconocida En la puerta de la iglesia llora un niño En su interior la mamá se celebraba Pero en la choza la mujer se está muriendo Ella es la madre de aquel niño que lloraba Salió corriendo a buscar a su papá Salió muy triste y alejada su madre sola Pero al pasar por la puerta de la iglesia Vio a su padre que era el novio de la boda Con pie descalzo fue corriendo hacia el altar Le dijo al cura con mucho sentimiento Oiga señor, esta boda hay que pararla Él es mi padre y mi mamá se está muriendo Música El reverendo mira al novio y pregunto Oiga señor que lo que está sucediendo Le juro padre que a este niño no conozco Y le aseguro que el muchacho está muriendo Música Entre la gente se formó la confusión Sacan al niño que con más fuerza lloraba Que en una puerta con un ludo en la garganta Mientras adentro la boda se celebraba Música Y sin saber que su madre había muerto Lo vi a su padre con su lovia muy del brazo Dios te bendiga y tu perdón en patrín grato Sigue llorando con el alma hecha pedazos Yo creí en tus palabras y en tus besos Para mí no había nadie más que tú Pero veo que tú jugabas con mi vida Y por ti pegado a Dios perdón pedí Ante él estaba ya comprometida Con el hombre que ha elegido para ti Sé que tú fuiste la sombra que ayudaba A romper el silencio y la soledad Aprendí a quererte no puedo negarlo Sin saber que esto me hacía tanto mal Y por eso decidí todo romperlo Sufriré pero será un mejor final Vete Yo ya no voy a detenerte Yo nací con mi mala suerte Conmigo no serás nunca feliz Vete Yo no sé convivir con la mentira No quiero una ilusión que sea prohibida Me quiero ser el tonto que antes fui Vete, aléjate de mí Vete Vete Yo ya no voy a detenerte Yo nací con mi mala suerte Conmigo no serás nunca feliz Vete Yo no sé convivir con la mentira No quiero una ilusión que sea prohibida Prefiero ser el tonto que antes fui Vete Vete Aléjate de mí Vete En el día Fletcher En el día Conmigo no sé No voy a detenerte En el día l Cuarto Vete nouvelles Vete l No le des más vueltas, no, así es el amor Cuando dice hasta aquí, hasta aquí llego Y no des un paso más, haz lo que hice yo Dile pronto que la vi, pase usted con Dios Porque cuando el amor se va, se va, se va, se va y no vuelve más Cuando el amor se va, se va, se va, se va, se va y se va Cuando el amor se va, se va, se va, se va y no vuelve más Cuando uno quiere y en ti se muere, es cuando el amor se va Cuando uno quiere y en ti se muere Es cuando el amor se va No le des más vueltas, no, no le insistas más Si se quiere ir mejor, déjala marchar Nada ganas con sufrir, sufrir y llorar Búscate un nuevo amor, vuelve a comenzar Porque cuando el amor se va, se va, se va, se va y no vuelve más Cuando el amor se va, se va, se va, se va y no vuelve más Cuando uno quiere y en ti se muere, es cuando el amor se va Cuando uno quiere y en ti se muere, es cuando el amor se va Música Dos pulseras adornaban tus tobillos Empezabas a bailar muy cerca mío Pues tu cuerpo se movía con la danza Poco a poco se encendían tus miradas Hechicera del amor me has cautivado Y tus ojos de ilusión me han embajado La otra noche en la casada me mentiste Te esperé en mi habitación y no viniste Hechicera, ¿dónde estás? ¿dónde te has ido? Hechicera, sin tu amor estoy perdido Hechicera, ¿dónde estás? ¿dónde te has ido? Esta sed de amarte más que un mendigo Hechicera, ¿dónde estás? ¿dónde te has ido? Hechicera, sin tu amor estoy perdido Hechicera, ¿dónde estás? ¿dónde te has ido? Esta sed de amarte más que un mendigo Hechicera del amor me has cautivado Y tus ojos de ilusión me han embrujado La otra noche en la posada me mentiste Te esperé en mi habitación y no viniste Hechicera, donde estás, donde te has ido Hechicera, sin tu amor estoy perdido Hechicera, donde estás, donde te has ido Esta sed de amarte más que un mendigo Hechicera, donde estás, donde te has ido Hechicera, sin tu amor estoy perdido Hechicera, donde estás, donde te has ido Esta sed de amarte más que un mendigo Música Ahora sí se alegraron las barras Con esa muda de la minifalda No deja nada a la imaginación Pues si se agachas se le mira a tu espalda Tengo una novia que se llama Reinalda También ella usa su minifalda Y cuando pasa el compadre dana Te juro que hasta la lengua se descalda Me canta así Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Y cuando bailas el cumbión, cumbión Se te mira a tu espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Y cuando bailas el cumbión, cumbión Se te mira a tu espalda Música Con esta muda de la minifalda Es un problema poderse agachar Al levantar alguna cosa se ascienda Con un manicóptero al aterrizar Tengo una novia que se llama Reinalda También ella usa su minifalda Y cuando pasa el compadre dana Te juro que hasta la lengua se descalda Le canta así Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Y cuando bailas el cumbión, cumbión Se te mira a tu espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Y cuando bailas el cumbión, cumbión Se te mira a tu espalda Música Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Y cuando bailas el cumbión, cumbión Se te mira a tu espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Y cuando bailas el cumbión, cumbión Se te mira a tu espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Y cuando bailas el cumbión, cumbión Se te mira a tu espalda Un amor como el mío no tendrás En tu vida no tendrás En tu vida Lo sabrás con el tiempo Cuando sangre de amor Y no cierre tu herida No te dirás perdón Y yo te diré No sé perdonar Te quise una vez Y hoy siento un dolor De tu despedida Un amor como el mío No tendrás en tu vida No tendrás en tu vida No lamento por ti Si nunca supiste Cuanto te quería Y yo tengo recuerdos Gratos recuerdos De una loca pasión Tú tienes un vacío Un mundo sin paz Y las manos vacías No te amaran Como yo Yo te decía No te amaran Como yo Ya lo verás No te amaran Como yo Yo te decía No te amaran Como yo Ya lo verás Un amor como el mío No tendrás en tu vida No lamento por ti Si nunca supiste Si nunca supiste Cuanto te quería Y hoy yo Y hoy yo tengo recuerdos Gratos recuerdos De una loca pasión Tú tienes hastío Tu mundo sin paz Y las manos vacías No te amaran Como yo Yo te decía No te amaran Como yo Ya lo verás No te amaran Como yo Yo te decía No te amaran Como yo Ya lo verás Música 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 Anhelos tengo de verte Vida mía Anhelos de sentirte cerca de mí Anhelos de besarte noche y día Es que mi amor Solo existe para ti Fuiste la ilusión de un hombre joven Sin experiencias en las reglas del amor Que como un tonto cayó bajo tus redes Música Tendidas con engaño y con traición Música Que como un tonto cayó bajo tus redes Música Tendidas con engaño y con traición Música 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 Si los anhelos se cumplen Se curarán las heridas De un alma triste y sentida Que por tu causa hay que sufre Si los anhelos se cumplen Se curarán las heridas De un alma triste y sentida Que por tu causa hay que sufre Música Tú fuiste la ilusión de un hombre joven Sin experiencias en las reglas del amor Música Que como un tonto cayó bajo tus redes Música Tendidas con engaño y con traición Música Que como un tonto cayó bajo tus redes Música Tendidas con engaño y con traición Música 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 Si los anhelos se cumplen Se curarán las heridas De un alma triste y sentida Que por tu causa hay que sufre Si los anhelos se cumplen Se curarán las heridas De un alma triste y sentida Que por tu causa hay que sufre Música 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 Muchachita Pasan los días Música 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 Muchachita Muchachita Música 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 Yo un día te encontré Con una flor yo te declaré Con una flor yo te declaré Todo el amor que sentía por ti Música Una promesa de amor me hiciste Te llevo aquí Te llevo aquí Muy dentro Muy dentro de mi Música 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 Muchachita Donde te encuentres Acuérdate De nuestro amor Y de esa flor Que le dio vida A nuestro amor Muchachita 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 Donde te encuentres Acuérdate De nuestro amor Y de esa flor Que le dio vida A nuestro amor Música Música Gines DJ Música Música De tanto mirar tus ojos, amar tu cuerpo, besar tu boca, besar tu boca De noche cuando estoy solo, tu piel me rosa, tu voz me toca, tu voz me toca Recorres cada rincón que tiene tu ser, que tu amor provoca, tu amor provoca Y es que te quiero, te quiero, quiero y por ti me muero Y es que te quiero, te quiero, quiero y por ti me muero Ay como te contaría que eres distinta a todas las otras, todas las otras Que no me bastó quererte solo una vez y olvidarte ahora, olvidarte ahora Y si me sigues queriendo muchacha mía y no me abandonas, no me abandonas Tan solo tuyos serán mis días, también mis horas Tan solo tuyos serán mis días, también mis horas De tanto mirar tus ojos, amar tu cuerpo, besar tu boca, besar tu boca De noche cuando estoy solo, tu piel me rosa, tu voz me toca, tu voz me toca Recorres cada rincón que tiene tu ser, que tu amor provoca, tu amor provoca Y es que te quiero, te quiero, quiero y por ti me muero Ay como te contaría que eres distinta a todas las otras, todas las otras Que no me bastó quererte solo una vez y olvidarte ahora, olvidarte ahora Y si me sigues queriendo muchacha mía y no me abandonas, no me abandonas Tan solo tuyos serán mis días, también mis horas Tan solo tuyos serán mis días, también mis horas Tan solo tuyos serán mis días, también mis días, también mis días, también mis días